bueno a ver en nuestro caso el tema de la innovación ha servido y bueno yo animo también al resto para posicionarnos en el mercado para marcar diferencias para atraer nuevos clientes entonces bueno al final el tema de croqueta no mercado maduro añadir un punto diferente vía innovación pues lo que hace es posicionarte respecto a la competencia entonces esto es fenomenal